Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de productos terminados Si queréis ver lo que hemos terminado estos días, hay la tela, ¿eh? Vamos a ello Bueno, lo primero que os voy a enseñar es que... No voy a buscar las alfas, que las he dejado aquí encima y como tengo tantos productos Y tantos productos, y tantos productos, las he dejado ahí Un momento que vuelvo para aquí Vale, vale, vale Uf, yo las tengo en mi poder Bien, ahora ya estamos bien Lo primero que os enseño es esto de aloe vera, concentrado de salud Esto lo ha tomado mi hija Y es apto para veganos Y es 10 viales de 15 mililitros de aloe vera A ver si dentro creo que hay un vial que se va a dar un vial para enseñaroslo ¿Veis? Vienen estos viales ¿Veis? Se rompe esto Como enseñaroslo a ver que... a ver si puedo Bueno, no puedo Esto viene aquí, se rompe y tiene el líquidito dentro Bueno, es... Es este concentrado de aloe vera Que nos dice Que esto es... Bueno En ocasiones pueden existir ligeras variaciones de color, sabor y olor del producto Vale No podemos administrar en niños menores de 12 años Y es un complemento alimenticio que no debe utilizarse como sustitutivo de ninguna comida Y no superar la dosis diaria Vale Aquí pone que tiene zumo de hoja de aloe vera Sin pulpa Agua, aromas conservadores Sorbato potásico Y benzoato sódico Edulcorante Y glucosidos de este viol Esto es lo que lleva Mucha gente pues toma aloe vera porque es muy buena Y hay gente que incluso cree que es sanadora de algunas enfermedades Yo eso ya lo dejo en el aire Pero bueno, no está de más de tomar Life Color Plus Esto Esto es... Dejad que os lo miro Es para el pelo Para colorar el pelo Y lo que no sé Son 100 mililitros Es de Farmavita Y es para alargar Supongo que el tinte Se lo ha comprado mi hija Y bueno Para cambiar el color Y para alargar un poquito el tinte Esta... Bueno Yo creo que le ha quedado bien Yo no lo he utilizado No puedo deciros más De lo que he visto Que bueno Le ha quedado el color bien Y para ir cambiando De productos Y probando Yo aún no lo he probado Porque no Pero ella sí lo ha probado Le ha gustado Y bueno Yo le he visto Que le ha dejado el color bonito Y es este color de aquí El 60.3 El 60.3 Bondo Esperad que lo miro Porque si no lo veo Biondo oscuro caldo No sé Os lo pongo aquí Y... Pues... Si queréis saber más Sobre el producto Yo realmente este producto No lo había visto nunca A ver Estos son los ambientadores Del Mercadona Para los armarios Son de bosque verde Llevan tres unidades En bolsitas Aquí tenéis Que podéis poner en los cajones En el armario En fin Va muy bien Y ya se lo he cogido Con el aroma Spa Estas bolsitas Pone que es un perfume Duradero Pero a mí La verdad es que Yo al cabo de una semana O una semana y media Ya veo que el olor Ya va bajando Pero bueno No está mal No está mal Sigamos Yo he gastado esta crema De Shep Point Ahora tengo otra también Que estoy gastando Porque tenía dos He gastado una Me la compré Cuando el boom De la Isabel Presley Uy que es tan buena Tan buena En la farmacia Que había una oferta De dos unidades Al precio de una Y bueno Sí que es verdad Que a mí me está resultando Bien Me está yendo bien Aunque ahora La he dejado aparcada Un poquito Para utilizar Unos productos Que tengo de filorga Y ya os contaré Cuando los acabes Unos Unas mini tallas Que me compré De filorga Y bueno He dejado un poco Aparcado Esta Pero sí que puedo deciros Y os la recomiendo Que a mí Me está yendo O me estaba yendo Muy bien Solo es que quiero Probar los otros Para tener más Más criterios Sobre otras cremas Esta me ha gustado mucho Es recomendada La Shep Point Me ha gustado mucho Llevaba la cantidad De A ver Dejad que lo mire Era para el cuidado facial De cuello Y escote Y no me pone la cantidad ¿O qué? Honor a sever Que también puede ser Una de esas cosas Pone que lleva Colágeno hidrolizado Centella asiática Y aloe vera Y sí 40 mililitros ¿Lo veis? Contenido 40 mililitros Viene en un envase Como si fuera De pasta de dientes Y a mí Me ha ido muy bien Y me gusta Esto Waterly ¿Qué es esto? Ah sí Esto es una máscara De De mi hija Que se compró Es de De aire Mascarilla de aire Y es de Frudia Es de la marca Frudia Le costó Un euro En Primor Y estas mascarillas A ver A mí las mascarillas Así en tisú Me gustan mucho Creo que es una Me gustan Yo creo que Te dan un chute De De frescor Y de hidratación Que a mí me gustan Así que bueno Yo cuando he visto Que se las ha puesto Igual que cuando me pongo Yo una de De estas A mí me encantan Esta me la he puesto yo La B Benon Esta bebenon Fue un regalo De mi hija Es de varones También es de De estas que son Coreanas Y Bueno Era de Yo creo que es De abejas O de miel Yo creo que es de miel No le olillo La olor a la miel Pero bueno Al poner Be Que be en inglés Es abeja Supongo que es como De la miel O la cera De las abejas A mí me gustó Esta muchísimo Como me dejó la piel Me gustó mucho Aunque no es de las mías Preferidas Preferidas Pero me gustó Mucho Si tuviera que repetirla Si O sea Yo de momento Os digo que repetiría Con estas dos cosas Esto lo he llevado Mi hija Pero bueno También Pero así En mi experiencia Estas dos cosas Las repetiría Esto Bálsamo Respiratore De Pranarom A ver Minen el mayor Es muy atópico El pequeño también Pero el mayor Aún más Y entonces Pues a él El bisbaprup De toda la vida Pues no le No le sienta muy bien Le sabe Si lo puedes poner Pero es mejor ponerle Este Porque el El planarón Que viene en este Base Como si fuera El bisbaprup Es blanco Huele más Es diferente Es más como de hierbas No tanto como de eucalipto Como el bisbaprup Tiene la cantidad De 80 miligramos Y no es tan Digamos para la piel Es más como hidratante Y no es tan Que tirrite la piel Tanto Y por eso Minen el mayor El pequeño no Porque el pequeño Le va bien El bisbaprup Pero al mayor Pues le compro Este Es más caro Pero si lo compras En alguna farmacia Así online Resulta también bien Planarón Es bio Esto Estos son los Unistopables Los Unistopables Son de 210 gramos Esto es un vicio Los Unistopables De verdad Que es un vicio A mí A mí Que aroma Me encantan Los he listopables Me encantan Estos son los verdes Hay en lila Rojo Verde Y creo que en azul No estoy muy segura Pero estos son Digamos los que se venden más Los verdes Son los que más se venden Son El fresh El aroma Fresh Y me gustan Un montón A mí Me gustan mucho Incluso cuando lavo la ropa A mano Pongo unos cuantos Y a mí me encantan ¿Qué queréis que os diga? Me encantan Me encantan El suavizante preferido De Minenel Mayor El Mimosin Azul Vital Este a mi nene Es el que le gusta más Oh, es que huele un montón Y es buenísimo Buenísimo Te deja la ropa Súper impregnada Y te dura Pero un montón O sea, tienes la ropa En la En la nevera Iba a decir Dios mío En el armario Y te deja Te deja un frescor Y el aroma En el armario Es de 60 lavados A mí no me dura tanto Porque pongo Un cacito En cada prenda Que hago Si lavo a mano Porque me gusta Que quede Que el olor tan fuerte Y si lavo En la lavadora Pongo dos cacitos O sea que no me dura No me cunde tanto Pero bueno Me gusta mucho Y yo lo recomiendo también Lo recomiendo muy Muy mucho Y cuando hay ofertas Queda bien de precio Estas A ver Que las tengo aquí Con una pinza Porque las tenía Con una pincita Esta se me secó Un poco Porque vamos Esta de coco Es hidratante Y revitalizante Era un sobre De 8 mililitros Tenía otro Y era ¿Cómo se llama esta? No me sale El nombre de esto Ay Dios ¿Cómo se llama? Ahora no me sale Cómo se llama Son estas que se compran En el Mercadona Y bueno Me gustaba Pero cuando me la puse La vi muy untuosa Y me quedó un poquito Y se me secó Se me secó Porque no abarca Yo con estas Tengo para dos veces Y a veces hasta tres Venía muy llena Y es que no 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 Me puse dos días Y quedó un poco Y entonces ya No me acordé Y se me secó Pero sí que son buenas Esta es la de coco Y es muy nutritiva Hidrata muy bien Esta Esta me encantó A mí Esta es la de De Tony Moly Está dentro La de esto De Tony Moly No sé si lo podéis ver A ver dónde lo he visto yo Si Tony Moly Es la I'm Real Esta es más Como astringente Pero a mí La verdad es que Me encantó Me encantó muchísimo A ver qué pone aquí Es de Tea Tree A mí El té Te verde El Tea Tree Me gusta mucho A mí El árbol del té El árbol de Sí Árbol del té Sí, ¿no? Es el de los granitos Y el que te deja la piel Más como sequita Porque yo también tengo aquí Unas A ver ¿Son estas? Creo que sí ¿Son estas también de Tea Tree? No sé Creo que sí, ¿no? Estas también me gustan mucho Son así Del olor Más o menos No sé si son estas Las de Tea Tree Pero el olor Sí Estas son Porque el olor Es el mismo Que el aceite O sea Que a mí me encantan Aunque sea Una piel madura A mí me gusta De vez en cuando Ponerme una Una mascarilla de estas Que me deja más matificado La piel Y me gusta Esto es mío El color creme He de deciros que Este color creme A mí me dejó Maravillada Maravillada Es el color negro 12 azul noche Es negro Negro, negro, negro Queda así Y lleva Un 45% más De producto Que incluso Lo puedes guardar Si te sobra Pero a mí Pero a mí no me sobra Porque con el largo Que tengo ya de pelo No sé si lo estáis viendo Largo que tengo Pues con este largo De pelo Con este pelo Con uno pequeño Pues tengo que ponerme dos Y entonces pues veis Con este Solamente con uno Me cundió Y me cubrió todo Canas Cabello Porque claro Yo primero me pongo las canas Y luego lo voy repartiendo Un poquito No tanta cantidad Pero un poquito Por las puntas Y por todo Lo largo del pelo Y este Me dio para todo el pelo Así que Este también Lo recomiendo Mucho Si tenéis cabellos largos Lo recomiendo Muy muy mucho Este jabón Es de Yves Rocher 400 mililitros Vale Lo gasto mi hija Yo también lo tengo Lo tengo en Tengo en uso El pequeño Tengo uno en grande Pero tengo en uso El pequeño Es de Como de moras Porque yo le noto La olora Si veis Minding Burries Es como de frutas rojas Y moras Y me gusta muchísimo O sea Muy recomendado También porque me gusta Los jabones de Libre Rocher Yo no sé nunca Qué vas a comprar Cuando vas Porque oye No No le veo ahí Me gustan mucho Las cremas de mano Pero las han puesto Tan caras Que oye A ver si las van rebajando Porque 7 euros O 7 pico Una crema de mano Aunque sea de caléndula Que es las que me gustan A mí Un poquito caritas ¿No? Pero los geles También me gustan Muy mucho O sea que Recomendado La máscara esta De roller lash Esta es la de benefit Y veis el gupillón Está sequito Y el gupillón Es como Es de silicona No es de No es como Es de silicona Es de silicona ¿Veis? Así tipo cucharita Yo también la tengo 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 Creo que tengo Dos Guardadas De dos revistas Y una que tuve en uso Y me gusta mucho También No es la que más me guste Porque a mí la máscara De pestaña Que me gusta Es la Better than sex De Too Faced Pero Os diré una cosa También la que me está gustando Mucho Esto es Furterer París Vale Es O cara color Ah vale Esto es del color Como un Serum Para después del color Esto seguramente Vino con alguna cosa De algún tinte O alguna cosa De mi hija Vale Esto que es Color y brillo Ah esto es otro tinte Que utilicé Porque he utilizado dos Utilicé otro tinte Este de color y brillo Que era de que marca De que marca era A ver No lo pone aquí Si Vamos a ponerlo A ver A ver Pues ahora me lo pone Casi no va A lo mejor es color y brillo La marca Yo creo que si Debe ser color y brillo Si Me gustó A mí los tintes Normalmente me gustan Pero ya os digo Que el del color creme Ah no Pues es el mismo Que este color y brillo A lo mejor Este a ver Si tiene la misma cantidad Esperad que mire Si Es el mismo Me he confundido Con el otro que tenía Es el mismo Y veis Lo guardé Para enseñaros Que lleva Veis La crema colorante De 48 mililitros Veis El revelador En frasco Oplicador De 67 Mililitros El revelador El sobre De 30 Eso es por si Quedéis guardarlo Yo lo puse todo Y el tratamiento Post coloración De 25 mililitros Si es que estáis viendo Por eso lo guardé Porque es que Me quedé encantada De este Tinte Tiene que haber otro Que me puse Para alargar el tinte No sé que Pero este Me gustó muchísimo Por eso le he guardado Incluso el folleto Para que lo vierais Tiene buena cantidad O sea que Muy bien Esta rosa Bueno Ahora ya ni igual Esta rosa Es las que van Así A ver como os lo enseño ¿Veis? Es esto de ámbar Uy Lleva la mecha ¿Veis? Ámbar Y aquí tenéis la rosa A mí estas cosas ¿Qué queréis que os diga? Yo lo veo muy caro Por lo que dura el olor A mí el olor No es un olor Que me venga y diga Uy Que olor más bueno O que No No Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? Hay a quien le gusta Yo ya Aquí en cuestión de gustos Y no me pongo Mi hija se la compró No creo que repita Porque son bastante caritas Por lo que ya os digo Que a mí La impresión que me da Es que no Por el precio No me acaba de gustar No Esto Esto no os lo recomendaría Esto es mi Mío 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 Mi shampoo Frutis Fortificante 250 mililitros Y es Óleo Repair Para cabellos resecos Ásperes O sensibilizados Es fortificante Es lo que dice Y bueno A mí es un shampoo Que me gusta A mí los de Garnier Los Garnier A mí me gustan ¿Qué queréis que os diga? El Herbalesen también A más El olor que tienen A mí es que me Sule y Bella Muchísimo Me Sule y Bella O sea que este también Os lo recomiendo mucho Y las mascarillas Que han sacado De banana De papaya Yo es que de verdad Me quedo loca 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 De verdad Esto Purifiquen Attack Esto es un Tivatriano Es De 15 mililitros De 15 mililitros Ahora os lo enseño Es para los granitos ¿Veis? 15 mililitros Y es de Bonte Es un Pues no sé Gel Gel anti espinillas Gel Uy perdón Perdón que se me ha ido volando Pues esto lo ha gastado mi hija Que ella tiene la piel más Grasa Y esto Yo ya No Y bueno A ver No va como un nefaclar De la rosa Poseid Pero va bastante bien Para salir del paso Yo creo que va bien Esto De beauty Fórmulas Purifiquen Charcoal Cleansing Nause Por strip Esto se lo he puesto yo A mi nene Le he puesto más Porque yo le pongo a veces Porque él es jovencito Y claro Está en la edad del pavo Que se dice Y claro Salen espinillas Y esto Le he puesto más Pero además guardo uno Además os he guardado este Pero sí que Va muy bien Y a mi me gustan A él no tanto Pero a mi sí A ver Esto era De aquí Bueno Esto es que hice yo Una desgracia Esto es Un serum celular Radius Antitacas Antimanchas Deep y Frosche Creo que en este envase Ya no está Porque Hace algún tiempo Que lo tengo Era de 40 mililitros Y que queréis que os diga Lo gasté Lo dejé aquí Lo abrí En su momento Para sacar lo que había Porque se quedó un poco Porque iba en pan Era con pan Pero se me quedó un poco Quise sacarlo Lo rompí Y hice todo este desgrate Pero en su momento Me gustó mucho Y bueno Ahora no sé Si nos lo puedo recomendar Porque ya no está este Estarán otros modelos Parecidos Pero este no está Pero bueno En su momento me gustó Y algunas cremas De Libre Rocher Me gustan No todas No todas Pero algunas sí A ver Esto es de mi hija Es del color Reviva 60 mililitros Del El bosque verde No es Esto es del Deli Plus Deli Plus Del Mercadona No Yo ya os lo dije Una vez Que le llovió Y se le manchó Todo el Todo el cuero cabelludo Toda la cara Porque se le puso rojo La cara Y se va Se va cayendo Vamos que es A mí no me gusta Pero a mí El mío negro Que no sé si lo tengo Por aquí Me va a salir No tengo ni idea Os voy a decir una cosa A mí el mío negro Es que no hay nada Que hacer Yo me lo pongo Me lo dejo incluso Horas a veces Porque digo Es que no me coge Mi pelo es muy especial Y no me coge También hay una buena Que os enseñaré Que me compré Que es Birbal o Birbal Ya os lo enseñaré Que es buena Me costó 15 euros O más Y tampoco me coge A mí tiene que ser Tinte Si no es tinte Las mascarillas con color A mí no me cogen Así que para mí No sirven para nada Ni estas ni las máscaras Y a ella No le ha gustado Esto lo he gastado yo Es un Billy 48 horas Nadie está sin la base O sea que vamos Que hoy Pone que no transpirarías Que no harías olor Pero para mí Pienso que hoy Es un olor Qué asco Pero bueno Tenía 50 mililitros 50 mililitros Y bueno Me ha gustado A mí el Billy me gusta El Billy es un buen desodorante Y compré en una oferta Que tengo otro en uso O Patra Esto es una muestrecita Que me dieron a mí En el Arenas Que es un Un centro comercial De aquí De la Plaza España De Barcelona Y bueno Y bueno ¿Qué queréis que os diga? Me gustó Sí Pero el precio No me gustó nada Son cremas Que son muy caras Y que yo también Por lo que me gustó Comparando lo que me gustó Con el precio No le veo salida O sea que no No Yo no veo que esto Valga lo que Te cobrar Así que lo veo Un poco en gañifa Por mucho patra que sea Esto a mí me encanta Esta es mía La he gastado De Garnier Me gusta mucho A mí las mascarillas Y de Garnier De Garnier Me encantan Me encantan Nada más que te da Te da un montón Tú lo sacas Y el serum Que tiene la mascarilla Es que te puede ir cayendo Yo lo que hago Es que cuando veo Que tiene mucho Y lo que no voy a hacer Es ir goteando Por toda la casa Hago así Escurro un poquito Y como que no me gusta Repetir el tisú Porque me da como Un poco de angunia Alguna vez Lo he repetido dos veces Pero no me acaba de gustar Pues cojo El sobrante Que me queda Con estas de hidramoon Me quedan mucho Y en un potecito pequeñito Lo pongo Y ahí pues Tengo mascarilla Que cuando me quiero Volver a poner Me la pongo Como si fuera un serum Y me hace el dos efectos El de marcarilla Con tisú Y después de serum Con el botecito Esto es una idea Que os doy Y esta muy recomendada Me gusta muchísimo Esto Esto es suero fisiológico Que te puedes lavar los ojos Tiene 10 mililitros Vamos Esto yo lo gasto muchísimo Porque Que queréis que os diga Siempre tengo Que si tienes un poquito No mocos Porque ahora Yo no estoy constipada Pero a veces Hoy que me noto reseca la nariz O me noto que los ojos Se me resecan Porque he mirado mucho la tele O mirando mucho los vídeos Pues me he hecho unas gotitas Y esto a mi me da muy bien Muy bien Que me hago una herida También me lo lavo con esto O sea que Esto también muy recomendado Y así En monodosis Mejor Que no en el botellón Antes que poníamos Aquel botellón Me acuerdo yo Cuando mis hijas Eran pequeñas Comprabas el botellón Aquel de litro Le ponías la La indicción Y se acababa Que sí Que puede ir bien Si tienes un niño Que está muy constipado Y eso porque Le tienes que poner Muchas veces El suero Pero bueno Que ahora Con estas monodosis A mi Mando a la vida Que queréis que os diga Estas Son la Igen G Manos siempre limpias Son recomendados Para ayudar a prevenir El contagio De la gripe A Pues son unas toallitas Desinfectantes Que tenía yo Que las he puesto en uso Las acabé Y bueno No sé No me acuerdo Cuántas venían 16 unidades Tenía el 70% De alcohol Olían Pues alcohol Bastante alcohol Que queréis que os diga Pero limpiaban bien las manos Y me gustaban Y cuando viene mi nene El pequeño sobre todo Del cole Si quieres comer O lo que sea Yo siempre le pongo hidrógeno Porque a veces Estamos en la calle Quiere comer Pues una toallita De estas O gel hidroalcólico Esto lo ha gastado Mi hija Es el Elvive Aceite Olio Bueno De L'Oreal París 6 aceites De flores preciosas Voy a ver como El formato Es de 270 mililitros Voy a enseñaros Donde lo he visto Aquí 270 mililitros Y voy a ver Como huele Huele bien Huele bien Pues que queréis Que os diga Bien Yo no le he gastado Porque no Este no lo tengo Este no lo tengo Pero bueno El pelo Bien Yo veo que Se lo desenreda Y le queda bien O sea que Recomendadito Esto Recomendadas Porque son de esas baratas Del Primark Pero fijad Os he querido enseñar Que yo gasto mucho Estas gomas Ahora llevo una aquí Me encanta el color lila No sé si os dais cuenta Pero esta Bueno pues se me rompió ¡Chaf! Salió disparada Como si fuera esto Un muelle Vamos que son muelles Me salió disparada Que vamos Que se le quito un ojo a alguien Se me rompió en la calle Y la recogí No vas a dejar eso Tirado en la calle Como si fueras una guarra Recogí La puse Y digo Mira pues por un producto terminado Así pues os enseño Un producto terminado más ¿Qué queréis que cuente? Esto Yo también los tengo Estos son de un Del calendario de ambiente Creo que de Sephora Del año pasado Los ha gastado mi hija Yo menos estoy Es de cannabis Y aceite de Chambre ¿Qué debe ser esto? Extracto De Rishi Y extracto De Rodiole No sé bien Bien que debe ser esto No está en español Vale Pues no No está en español Pues estos son unos parches Para los ojos Para el contorno de ojos Que a mí me hacen necesidad Porque fijaos Que contorno que tengo Ahora no voy pintada Ni llevo nada Pero es igual Aunque me ponga contorno Yo que no sé Tengo Falta de sueño Lo que sea Que tengo unas ojeras Que aunque me ponga Yo barniz Quedo como quedo Pero estos parches Son buenos Le vi el efecto A mi hija Me gustaron Yo me los reservo Para una ocasión Más especial Y Recomendados Porque los vi en ella Y me gustaron Como le dejo La parte de la ojera Tímeles De Revolution Esta colonia Esta colonia No sé si la tengo Por aquí Y me les Gaste tres En unos En unos pedidos Tengo Estas tres Que gasté Y me gustó Me gustó Esta colonia De Revolution Me gustó Pero a ver Para comprarme Tengo muchas otras Que me gustan más Entonces claro No sé el precio Que tienen No lo he buscado En internet O sea No lo he buscado Ni en Maquillaje Ni en Primor Para saber el precio Que tienen Y bueno Uy A la sensación Que tenía No sé ¿Qué queréis que os diga? Aunque me ha gustado La cantidad que tenía Era un milito y medio No sé si lo vais a ver aquí Es que no sé si lo ¿Veis? Un milito y medio Me dio para probar bastante Lo llevaba en el bolsito Sí que ya os digo Que me gustó Pero Tengo otras Que me pueden gustar más Así que esto Por si acaso En un momento dado Me apetece Pues Las tengo Y si no Pues No Mario Badescu Facial Spray With Aloe Y hierbas Y rose Y agua de rosas 59 mililitros Este lo ha gastado Mi hija Pero tenemos el mismo Porque también nos vino En un calendario Y yo lo estoy gastando O sea que puedo daros Mi opinión Sincera Me gusta Este spray Me gusta Y mucho Mucho Pero no como un spray fijador No me gusta Para fijarme En el maquillaje Me gusta más Cuando me voy a la cama Y ya me he hecho mi rutina Refresco toda mi rutina Con este spray Y me gusta Y vamos Yo creo que Que me va bien A mí me gusta Y en el Desmaquillante De ojos Era waterproof Y eran dos fases Tenía 150 mililitros ¿Dónde lo he visto yo? 150 mililitros 150 mililitros Era para ojos sensibles Podía también Con lentejas No Con lentejas Y es que si le meto La gamba En un vídeo No en mi vídeo Con lentillas Pues puedes También puedes utilizarlo O sea que es para ojos Que no te pica A mí me ha ido muy bien La verdad es que sí Me ha gustado mucho Se compró en Andorra O en Francia No me acuerdo Me la llevó una de mis hijas Las dos fueron Me parece Andorra Y me llevaron Una vez me llevó La pequeña Y después la mayor Y me gusta mucho El Inel A ver esto Que es Micro Eyeliner On My Look De Deli Plus Es un eyeliner Así No sé si es en Uff esto Madre mía Esto Pero No sé si es de Ahora me quedaré Con esto sucio Fijaos Era muy negro Y no sé si era De filtro Pelito Creo que es de De filtro Creo que es de filtro Pues este es el delineador Que bueno Está muy bien Pero ya está gastadito Y a mí me gustan Los lápices Ala Y encima Fijo 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 Bueno Ahora me pondré Un poco de De desmaquillante Y se mira Ya me quedo Un swatch Para todos los días Esto Esto es un ambientador Para el coche Es un ambientador De la casa Aromas Y bueno A mí me gustan Estos ambientadores Me gustan bastante A mí Bastante Bastante No sé Además la botellita Es muy mona Le puedes poner Incluso gel hidroalcohólico Es una idea que os doy Gel hidroalcohólico O la colonia Lo llevas en el bolso Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu momento a merce que queréis que os diga recomendado me gustó aún me quedan algunas cositas por aquí y bueno creo que lo voy a dividir un poquito para que no sea tan eterno el vídeo de productos terminados y terminados y terminados pero antes os enseño este porque es otro de 5 mililitros este es de 5, el otro es de 10 es también ahora me saldrá suero fisiológico para la naricita mec mec recomendado, esto es la vida esto ahora va a amar de bien y bueno este ha sido mi vídeo de productos terminados me quedan poquitos pero es que si no esto se va a alargar, alargar, alargar y no voy a ser persona así que lo voy a dividir en dos para que no os aburráis tanto y digáis que tedioso pero os voy a decir una cosa que si os ha gustado el vídeo deditos arriba si sois nuevos caéis en este canal y queréis suscribiros a mi encantada cuantos más seamos más reiremos y si queréis compartir el vídeo en vuestras redes sociales hoy a mi me hacéis un favor muy bueno y os lo agradezco muchísimo pero sobre todo sobre todo y me quito las gafas y me las pongo en la boca porque si no lo sería yo gracias por verme chao